Gracias mis amigos y hermanos en la fe, Dios les bendiga en abundancia, gracias por permitir abrir las puertas de sus hogares para que nosotros estemos toda la semana con todos ustedes disfrutando del manjar que el Señor nos trae a través de la enseñanza de nuestro párroco. Alexander, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, Jackie. ¿Cómo te fue la semana? A mí me fue muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias al Señor. Espero que hayas vivido mejor la liturgia en la parroquia cuando fuiste a misa. Ya sabiendo todas estas cosas de la liturgia eucarística es para que podamos vivir mejor cada encuentro con el Señor. Así es. Saludo a todas las personas que nos siguen a través de Televida, el canal católico de la familia, a través de Inmaculada TV, de las redes sociales, de todas las personas de la parroquia que nos escriben, que nos saludan, especialmente las parroquias donde yo he sido parroco. Un saludo para todos aquellos feligreses que siguen este programa. Así es. También aprovecho la oportunidad para seguir poniendo en oración a muchas personas que siguen este espacio, que ahora mismo están compalecientes. Por ejemplo, nuestro querido Pei Genao, como nosotros le llamamos cariñosamente, oramos por su salud para que él siga siendo ese fiel seguidor de Cristo. Así es. Muy bien. Entonces, Jackie, vamos a comenzar con la oración acostumbrada. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos porque nuevamente nos permites este programa. Danos la sabiduría asistente de tu trono. Concedenos la gracia de transmitir aquellos conocimientos que nos has dado. No solamente para tener un conocimiento intelectual, sino para ponerlo en práctica, para poder vivir mejor la liturgia de la Eucaristía. Que en cada parroquia pueda ser la Eucaristía un verdadero foco de luz que ilumine a tantas personas y que sea este alimento espiritual que todos necesitamos. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que así sea. Muy bien. Entonces, estamos en la liturgia eucarística. Así es. En los programas anteriores, pues vimos hasta la parte de la liturgia de la palabra. Y concluíamos el programa anterior hablando acerca de las tres lecturas que se leen en la liturgia. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Y los domingos, la primera, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Y decíamos que esta liturgia de la palabra, escuchamos un texto tomado del libro de Nehemiah. En el capítulo octavo, donde se toma como referencia también yo tomaba para explicar un poco de nuestras liturgias, de dónde provienen. Y Nehemiah, después de que el pueblo estuvo mucho tiempo sin la liturgia de la palabra, tomaba el libro de la ley y lo leía delante del pueblo. Y todo el pueblo dice que lloraba. El pueblo se emocionaba de escuchar nuevamente la palabra de Dios porque estaba en el destierro. Y ya habían vuelto a su patria, habían hecho la reconstrucción del templo y podían tener nuevamente la liturgia, este culto al Señor. Y decíamos que ojalá que también en nuestras liturgias se dé igual, que la gente pueda mover su corazón cuando escucha la palabra de Dios. En un momento dice el Señor también a través de los profetas. Este es un pueblo que se estremece ante mis palabras. Ojalá que podamos estremecernos ante la palabra de Dios. Y decíamos que en esta liturgia hay una preparación previa que es la munición que se hace a cada lectura, que puede hacerse o no hacerse. Depende. También decíamos que en la proclamación del evangelio, el evangelio es propio que lo proclame el sacerdote o el diácono. También decíamos que el sacerdote hace una oración. Cuando es el diácono el que la va a hacer y está presidiendo el sacerdote, el diácono pide al sacerdote para hacer esta lectura del evangelio. Dice el diácono, padre, dame tu bendición. Y el sacerdote dice, el Señor está en tu corazón y en tus labios para que proclames dignamente el santo evangelio. Y si es el sacerdote directamente, pues el sacerdote hace también esta oración que decíamos soto boche. O sea, una oración que no se escucha en la asamblea, sino que se hace en voz baja. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que proclame dignamente el santo evangelio. Y después de proclamar el evangelio, entonces hace otra oración también a soto boche. Esta oración que dice que las palabras del evangelio borren mis pecados. Entonces, con esta proclamación del evangelio, que fue precedida también por el canto del aleluya, entonces luego se inicia lo que sería la homilía, que es la explicación de la palabra de Dios. Veíamos también como en este libro de Nehemias aparecía esta explicación por el propio Nehemias, pero también dice que habían algunos que le ayudaban, que eran los levitas que estaban allí al servicio. Entonces el pueblo escuchaba la palabra y escuchaba también la explicación. Es importante esto porque la palabra de Dios debe siempre leerse con el mismo espíritu con el que fue escrito. Hay mucha gente que hay cosas que no entiende. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que no entiende el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay muchas guerras, hay muchas matanzas, o no entienden el libro del Apocalipsis, incluso hasta les da miedo. Entonces necesita de alguien que le explique las escrituras. Por eso es importantísimo que podamos también formarnos en lo que se refiere a la palabra de Dios, que es nuestro alimento cotidiano. Yo sé que usted está hablando un poquito del resumen, pero me llegó a la cabeza una parroquia en Monteplata, que hace las lecturas tiempo antiguo de espalda al público. ¿Eso todavía se puede dar? O sea, se está dando, pero ¿es correcto? Sí, mira, con el Papa Benedicto XVI hay un grupo de personas que pidió que no se perdiera esta liturgia, que le llaman la liturgia tridentina, que viene del Concilio de Trento, donde en el Concilio de Trento se fijó que en la liturgia se hiciera la proclamación en el latín, el latín como lengua oficial de la iglesia, porque el Trento, recuerden que es un momento en que están combatiendo contra la reforma protestante. Y con la reforma protestante, pues la idea era que todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios y entonces también cada uno puede tener una interpretación libre de la palabra de Dios. La iglesia cuidándose de eso, porque mucha gente piensa que fue un error, que por qué la iglesia hizo eso, no, no, no. Cada cosa hay que verla en su contexto histórico. En el momento en que la iglesia está combatiendo contra estos errores de la reforma protestante, ve como una forma de cuidar que justamente no aparezcan más herejías y que no todo el mundo esté alegremente interpretando lo que quiere, porque recuerden que a la iglesia se le ha dado el depósito de la fe. La iglesia es la que ha hecho, ha formado lo que hoy conocemos como la Biblia, el canon de la Biblia. No fueron los protestantes los que hicieron la Biblia. La iglesia es la que recoge diferentes libros inspirados por Dios y fija este canon, que es lo que conocemos ya hoy como la Santa Biblia. Entonces la iglesia cuidándose de estas herejías, entonces impone que sea en latín siempre que se celebren las liturgias y se proclame la palabra de Dios. Entonces con el Papa Benedicto XVI, un grupo de personas que ya personas que vivieron ese tiempo y añoraban esas liturgias tridentinas, pidieron que no desaparezca la liturgia. Entonces él dio un permiso para que en ciertos lugares, siempre y cuando el obispo esté de acuerdo, el obispo debe aprobarlo, en algunas iglesias se celebren esas liturgias con el rito tridentino, que es una liturgia para conservar, digamos, este rito. ¿Cuál es el problema que hoy día tenemos? Que con el Papa ahora Francisco, él le ha puesto mucho cuidado a esto y no lo ha dejado así como a la libre, sino que le ha puesto muchas restricciones. Pero siempre dependiendo del obispo. El obispo puede elegir una parroquia, por ejemplo, en su diócesis, donde cada equis tiempo se celebra esta liturgia. ¿Qué pasa con esto? El problema es que mucha gente lo que piensa es que la liturgia actual del Concilio Vaticano II está mal. Y entonces hay que volver nuevamente a la liturgia tridentina. Esa es la dificultad que hay. Y de eso es que justamente el Papa Francisco se está cuidando de que no se desprecie la liturgia del Concilio Vaticano II pensando que la del Concilio de Trento era la verdadera, como dicen muchas veces. Y no, mucha gente dice la misa de siempre es un error. No siempre la misa fue como en Trento, como no siempre la misa fue como la hacemos ahora a partir del Vaticano II, porque la liturgia va a sufrir transformaciones. La liturgia no es una cosa inerte, la liturgia es viva. Y conforme van pasando los tiempos, se ven algunos cambios. Y el mundo está diferente. Exacto. Recuerden que en algún momento hablamos cómo fue cambiando la liturgia de la Eucaristía, porque en el principio eran pequeñas comunidades que celebraban la Eucaristía, que era una liturgia súper sencilla, pero que después de que Constantino, emperador de Roma, se hizo cristiano, entró a la iglesia y entonces ya la liturgia cambiaron. ¿Por qué? Porque comenzaron a tener grandes basílicas, comenzó a llenarse también la liturgia de un poco más de pomposidad. Entonces, porque claro, si viene el emperador, viene con el séquito, que la alfombra, que las trompetas y demás, entonces muchas cosas entraron en la liturgia. Y luego, pues estas cosas se fueron también quitando, muchas de estos ropajes. Después vino Trento. Y en el concilio de Trento, entonces se fija este otro nuevo tipo de liturgia, donde también el concilio Vaticano II ha visto que hay cosas que no eran necesarias o que no ayudaban realmente a la celebración. Entonces, el concilio Vaticano II, siempre hay un ejemplo que dice que es como una familia que ha muerto la madre, entonces tienen un cuadro de la mamá en la sala de la casa. Entonces, cada hijo va y le cuelga a un hijo una flor, otro hijo le pone una vela, otro hijo le pone un lacito, otro le pone una corona. Entonces, al final, es tanto el cariño que le tienen a la mamá y le ponen tantas cosas que al final se ven todo el adorno, pero no se ve la cara de la mamá. Así es. Entonces, ¿qué hace el concilio Vaticano II? Comienza también a quitar como un poco de ropajes para llevar la liturgia como un poquito más llana al pueblo, porque la sociedad ha ido cambiando. Entonces, vamos a concluir con esta idea después del corto. Los señores, el primer corte se nos fue en eso, pero particularmente yo no estoy de acuerdo con eso. No es verdad que después de haber recibido tanto mamá. Vamos a desarrollar un poquito más después del corto. Así es. Ustedes no se muevan, continuamos de inmediato. Gracias, hermano y hermana que nos ven. Gracias por estar y continuar con nosotros. Pues, antes de pausar, estábamos hablando de la liturgia tridentina. Señores, yo no quiero que eso vuelva. Ustedes me excusan. Lo que defienden, defienden esa parte. Lo siento mucho, estamos en la época moderna. El mundo ha cambiado bastante. Esa es mi opinión. ¿Sí o no? Como decía el Marito, Dios lo tenga en gloria. Señores, no es que no podemos, Padre, volver al tiempo. Ahí sí es verdad que la iglesia se va a quedar sola. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo te decía, el Papa Benedicto dio este permiso para que en algunos lugares se celebre este tipo de liturgia, para que no se pierda el rito, porque también tiene su belleza. Pero, entonces, muchos sostienen que esa es la liturgia que deberíamos tener. El Concilio Vaticano II lo que ha hecho es que ha acercado un poco más la iglesia a lo que sería, digamos, la sociedad actual, porque veía que la sociedad va avanzando y, como tú decías, una persona que va a misa, que no sabe latín, va a la misa y al final se queda en blanco. Simplemente ve un rito que puede ser muy bonito, pero al final no entiende lo que está pasando. Entonces, de ahí surge, por ejemplo, que la gente iba a la misa y que, mientras está la misa, la gente rezaba el rosario, hace una novena. De hecho, existían muchas iglesias, que todavía hoy la tenemos, las iglesias más antiguas, con diferentes capillas laterales. ¿Por qué? Porque mientras se estaba celebrando la misa, en la nave central, en las capillas laterales, se estaba también celebrando otras misas. Por ejemplo, una misa por un difunto, una misa por un cumpleaños, una misa por otro. ¿En los laterales? En los laterales, por eso existían las... Las capillas laterales. Muy antiguo, porque cuando el padre Pío estaba viviendo, murió ya en el 69, más o menos. Y yo recuerdo que la crítica era porque él precisamente duraba mucho. Sí, recuerda que el concilio Vaticano II inicia en el año 1962 y concluye en el 65. O sea, que del 65 para acá hay que comienza a hacerse la reforma litúrgica, que no fue de una vez. Exacto, por eso le digo, no fue de una vez. Exacto. Entonces, en esta reforma se pone que las lecturas se hagan en las lenguas vernáculas, o sea, en la lengua del lugar donde está celebrando, para que la gente pueda entender. En esta liturgia, por ejemplo, se cambian algunos ritos. Antes había muchos ritos, por ejemplo, penitenciales, ahora ya hay menos, porque la liturgia se ve como algo más festivo. Está la parte penitencial, pero no es como lo más importante, porque la liturgia debe ser también una expresión del misterio pascual de Jesucristo, que está realmente la pasión y está la muerte, pero si se muere, pasa lo que pasó y muere, y no resucita, entonces se en vano. Entonces, por eso resalta más la parte de la resurrección. Entonces, la misa tiene la parte que es sacrificial, pero también la parte festiva. Entonces, ¿qué pasa con esto de las liturgias tridentinas? Que muchas cosas se aboga porque vuelve a la liturgia tridentina, porque ha habido muchos abusos en la liturgia del Concilio Vaticano II. Yo decía en el programa anterior, por ejemplo, que el sacerdote dice, esta misa está como un poquito aburrida, yo quiero que la gente se entretenga más, y en medio de la misa, por ejemplo, trae un grupo folclórico para que baile dentro de la misa. No, pero entonces se sanciona, padre. Está bien, hay muchas misas, por ejemplo, que el padre, en vez de comentar la lectura del día, lo que hace, exactamente, y se hace un comentario de cualquier cosa, me parece que esto a la gente le interesa más, o de repente en la misma liturgia hacen una obra de teatro. De hecho, yo siendo joven participé en misas, como le decían, eran misas que se hacían como obras de teatro, que se leía la palabra y era con actuación y demás. Entonces, otros dicen, por ejemplo, para qué voy a celebrar con pan y vino, si en República Dominicana no tenemos trigo ni tenemos vino como cultura, no tenemos viñedo. Entonces, en vez de ser vino, vamos a ron, que es lo que tenemos. En vez de ser pan, que está hecho de trigo, vamos a hacerlo con pan de maíz, que eso es lo que nosotros tenemos. Nada, padre. El Concilio Vaticano lo que tiene que poner, su custodio. No, lo pone, lo pone, lo pone, sí. Claro, para supervisar. Y de hecho tiene que guardar, pero siempre es eso, o sea, hay que cuidar la liturgia para no cometer abusos. Entonces, ¿qué pasa? Que después que el sacerdote hace la homilía, que es la explicación de la palabra de Dios, yo decía, entonces viene la oración, si es domingo o es solemnidad, se hace el credo. Recuerden que dedicamos varios programas hablando del credo, así que no me voy a atener mucho. El primero que se inició fue precisamente en el credo. Así que no voy a detenerme mucho en lo del credo, pero recuerden que el credo es el fundamento de nuestra fe. Señores, la mayoría de las personas no tenían acceso a las escrituras. Ahora, lo normal es que las personas vayan a la escuela. Y muchos lugares donde no envían los lugares a la escuela, pues pueden ser incluso hasta sancionados los padres por no enviar los niños a la escuela. Pero antes eran pocos los que tenían acceso a las escuelas. Entonces, mucha gente no sabía leer. Y una forma de tener el depósito de la fe concreto era recitando el credo, porque en el credo está todo lo que nosotros debemos creer y saber para nuestra salvación. Entonces, creemos en Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad. Además de creer en Dios, que es trino, también nosotros creemos en la Iglesia. Dios ha dejado la Iglesia para que nos ayude a tener este acceso, al Señor. También nosotros creemos en la comunión de los santos. Nosotros creemos en el perdón de los pecados. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Recuerden que hay un credo que dice que cree en la resurrección de los muertos, pero hay otro que dice que cree en la resurrección de la carne. ¿Qué cambio? ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que cuando yo digo creo en la resurrección de los muertos, hay gente que piensa que es que yo voy a vivir eternamente en espíritu. O sea, que mi espíritu vivirá en la eternidad. ¿Y qué se hace con eso? Que luego se especifica. No es solamente mi espíritu el que va a vivir eternamente, es que mi cuerpo también va a vivir eternamente. Por eso cuando se habla de la resurrección de la carne, es que nuestros cuerpos que ya fueron enterrados, que se volvieron polvos, que quedan solamente los huesos quizás, nuevamente Dios va a restaurar este cuerpo y lo va a transformar. Entonces nuestro espíritu, recuerden que tenemos un alma espiritual, se unirá nuevamente a nuestro cuerpo y entonces viviremos eternamente en el cielo. O sea, cielo nuevo y tierra nueva. Pero le va a dar trabajo a la gente que han... Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Entonces, para especificar que aquellas cosas que nosotros estamos celebrando, que hemos escuchado, también las proclamamos. Nosotros creemos firmemente en todas esas cosas. En Dios que es trino, creemos en la iglesia, creemos en la comunión de los santos, creemos en el problema de los pecados y creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Recuerden que Dios nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Si fuera solamente la resurrección del alma, no haría falta una tierra nueva. Porque el alma es espiritual y no necesita un espacio físico. Sin embargo, el cuerpo sí. Entonces lo correcto, Padre, es decir, creo en la resurrección de la carne. No es que sea incorrecto. Lo que pasa es que nosotros recitamos, por ejemplo, dice, creo en la iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el credo que llamamos el credo apostólico, que es el credo corto. Pero también está el credo largo, que es el que recitamos, que se llama el Niceno Constantinopolitano. Yo lo digo por los muertos y por la carne. Claro. Entonces, creo en la santa iglesia, en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esa es la resurrección de los muertos, lo que usted decía, que puede dar pie a que, bueno, resucitan espiritualmente o resucitan también con cuerpo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, que aunque diga el credo corto o diga el largo, lo que tenemos que tener presente es que la resurrección es de... Con cuerpo. Exactamente, de la persona total. Y la persona total que es cuerpo y alma. Y el alma es espíritu, es espiritual. Entonces, por eso decía que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que después que se recita el credo, entonces viene la oración de los fieles. Entonces, ¿en qué consiste la oración de los fieles? La oración de los fieles consiste en que nosotros, una forma, digamos, un poco jocosa de decirlo, no somos agayú, no pensamos solamente en nosotros, no somos un embudo que todo para mí, no vivimos en el egoísmo, no, no, no. Sino que pensamos también en los demás. Entonces, oramos por la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia, somos todos. Somos todos. Pero la iglesia tiene una cabeza. ¿Cuál es esa cabeza de la iglesia? Tiene el papa, tiene los obispos, los presbíteros, los diáconos, que son la parte, digamos, que lleva adelante la iglesia como la jerarquía de la iglesia, que son los ministros ordenados. Pero también están los religiosos, están los laicos, todo bautizado es parte de la iglesia. Entonces, oramos por la iglesia, oramos por el mundo y por todos los gobiernos de la tierra. Ya el apóstol San Pablo nos recuerda la importancia de orar por los que gobiernan, por las autoridades. Entonces, oramos por el mundo y por los gobernantes. Oramos por nuestros enemigos. También. Hay que orar también por todas las personas que sufren en el mundo. Y ahí generalmente recordamos a los enfermos, los huérfanos, las viudas, los encarcelados, demás. Y oramos por las almas del pulgatorio. Oramos también. Claro, oramos por las almas del pulgatorio en cualquier momento. Pero aquí estoy diciendo como el esquema de lo que debe ser la oración de los fieles. Y oramos también por la asamblea que está reunida en ese lugar. Después hay otras oraciones ya, que sé yo, dependiendo de la situación que estemos viviendo en el mundo, dependiendo también del tiempo litúrgico, ya. Pero esas son como las cuatro que no deberían quedarse. Pero vamos a seguir ya después. Vamos a seguir orando para que el tiempo no se termine tan rápido. Señores, esto es físico. Ustedes no se muevan, que cada vez más se pone bien interesante este programa que el Señor ha preparado tan generosamente para cada uno de nosotros. Continuamos. Continuamos hablando sobre la liturgia de la Eucaristía. Estamos hablando del rito de las ofrendas. Y ahora sí, vamos a hablar a la presentación de los dones. ¿Verdad, padre? Eso. Entonces, concluida la parte de la oración de los fieles, quiero también acentuar que se llama oración de los fieles porque esta oración la hacen los fieles. ¿Por qué hago este paréntesis? Sí, sí, confirme. ¿Por qué hago este paréntesis? ¿En qué sentido? Porque antiguamente, en la liturgia eucarística, cuando se reunía la asamblea para la liturgia de la Eucaristía, estaban los fieles. ¿Quiénes eran los fieles? Los bautizados. OK. Y estaban los que se estaban preparando para el bautismo, que eran los catecúmenos. Entonces, cuando llegaba este momento, los catecúmenos tenían que salir de la asamblea porque ellos no eran fieles. No eran bautizados todavía. Exactamente. Entonces, los fieles son los que ya están bautizados. Entonces, en ese momento, ellos tenían que salir. Generalmente, ¿qué se hacía? Se salía con los catequistas, que en otro lugar. Entonces, les continuaban las catequesis y les daban la formación. Para poder, entonces, entrar y decir... Exactamente. Entonces, ellos tenían acceso a la Eucaristía completa una vez que ya eran neófitos. Si no, de lo contrario, no. Si no, de lo contrario, no. Porque la liturgia de la Eucaristía es para los fieles. Los infieles no pueden estar en la Eucaristía. Pero, ¿lo que se están preparando para ser fieles? Estaban hasta la liturgia de la palabra. Esta parte, ellos podían escucharla. Después, ya todas estas cosas han cambiado porque uno va a la iglesia independientemente. Llega gente a la misa, bautizado, sin bautizar o como sea. Pero yo creo que eso todavía se da, Padre, sí, ¿verdad? No. ¿Con los catecúmenos no? No, ¿por qué? Porque los catecúmenos lo que no participan es directamente de la comunión. Ok. Pero están en toda la liturgia. Ellos están en toda la liturgia, pero no pueden participar de la comunión. Ok, no es que se van. Exactamente. Pero, entonces, en cierta forma, hemos sido más abiertos a la conversión. Claro. Porque, imagínese usted, lo que pasa es que antes, antes, era el camino que se hacía de conversión, por decir una palabra, era mucho más serio. Sí, eso. Era mucho más serio. Más comprometedor. Exacto. Ahora, digamos, hay más facilidad, pero en cierto sentido también las cosas se han ido un poco aguando. Sí, pero entre comillas, porque a veces te da trabajo para casarte, te da trabajo para muchas cosas. Sí, pero no hay que perder de vista que hay que hacer una buena preparación. O sea, es cierto, somos abiertos, todo el mundo cabe, pero necesitamos también ponerle seriedad a las cosas. Sí, por eso que todo el mundo es católico, hace lo que bebe, lo que no bebe, lo que se triaga, lo que se no se triaga. Exactamente. Tú, católico, porque me bautizaron cuando yo era chiquito y ya yo soy católico, pero no voy a misa nunca, ni siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que quería aclarar este tema de por qué se llama oración de los fieles u otros le llaman también oración universal, la oración universal, porque se hace oración por todos. Por todos. Entonces, después de la oración de los fieles, entonces se hace ya la parte del ofertorio. Entonces, en el ofertorio se llevan los dones, en ese momento generalmente en la liturgia que acostumbramos a vivir, la liturgia latina, se recoge la colecta, que es que el pueblo está diciendo, yo también quiero ofrecer dones para el sostenimiento del culto. Entonces, se hace la colecta y se llevan al altar los dones de la eucaristía, que serían los dones per se, sería el pan, el vino y el agua, que son los elementos que se van a usar, esas son las especies eucarísticas, para la eucaristía. Después, en muchos lugares, por ejemplo, hacen ofrecimiento de otras cosas. Padre, ¿es correcto que se hagan dos colectas? No es que sea incorrecto, o sea, lo normal es que se haga una colecta, pero ¿qué pasa? Sobre todo, yo que soy párroco, ¿qué pasa? Que la gente tiene la idea de que la iglesia tiene mucho dinero y que se sostiene, que no hace falta ayudar. Sí, eso es lo que se vende. Eso es lo que se vende. Pero la iglesia tiene muchas necesidades, entonces la iglesia tiene que pagar los servicios, el agua, la luz, el teléfono, los empleados, todo lo que usted tiene en la casa que pagar, también la iglesia tiene que pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que las colectas generalmente que se hacen, llega poco dinero. Recursos. Que la gente echa unas moneditas, esto y lo otro, hay parroquias donde, digamos, el ambiente es diferente, una clase un poco más alta, la gente hace unas colectas que, digamos, que con eso ya la iglesia se sostiene, pero hay momentos en que las parroquias necesitan de un empuje. Entonces, el párroco dice, bueno, hoy vamos a hacer una segunda colecta por este motivo. O vamos a hacer una segunda colecta porque vamos a hacer una ayuda para los damnificados de tal huracán. O vamos a hacer una segunda colecta para enviar el óvulo de San Pedro, que llaman. O para la colecta de la lepra. O para la santa infancia. Y no sería más fácil como entregarle un sobrecito y que la persona cuando pueda lo traiga. Generalmente. Porque a veces, lo digo por mí, a veces es un poquito incómodo. Estuve recientemente en una parroquia donde hubo una segunda por otra intención. Pero a veces tú no tienes el dinero y te da como apurito. Pero te voy a decir mi experiencia. Mi experiencia. En las segundas colectas siempre sale más que en la primera. Ah, bueno. Esa es mi experiencia. Gloria a Dios. Porque la gente en la primera es como lo que voy a cumplir. Cumplí. Pero en la segunda hay una motivación. Ah, es para esto. Entonces la gente se pone con más. Siempre, es mi experiencia, en la segunda sale más que en la primera. Qué bueno. Eso. Entonces, hay gente, decía yo, que en algunas liturgias, que esto viene también por lo que decía del Concilio Vaticano II también, para hacerla un poco más abierta, que la gente sea más participativa. En muchos lugares se hace lo que se llama la procesión de ofrendas. Entonces, aparte del pan y el vino y el agua, llevan, por ejemplo, qué sé yo, los cuadernos que utilizan en la catequesis, la Santa Biblia, el Rosario, el cuadro de la Virgen María. ¿Y eso no es litúrgico? Digamos que está permitido, pero, por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo realmente lo uso poco. Muchas veces, cuando voy, por ejemplo, a un colegio, siempre en la liturgia ponen algo de esto, pues, bueno, no pasa nada. Pero yo realmente me centro en lo que son las especies eucarísticas, el pan, el vino y el agua. Y, ajá, eso que usted estaba diciendo, que se hace como forma de procesión. Exacto. Eso, ok. Exacto. Entonces, generalmente, esto está colocado en la credencia. La credencia es una mesa que hay en el lateral de la iglesia, no muy lejos del altar, y desde allí se traen las especies. Pero si hacen esa procesión de ofrenda, generalmente se hace desde la puerta de la iglesia principal y se lleva en procesión hasta el altar. Entonces. O sea, ¿eso quiere decir que nosotros hemos aplatanado la mesa? No, y eso viene desde antiguo. Cuando yo te decía que la iglesia entra en este proceso de masificación con el emperador Constantino, la gente que venía del paganismo viene con una mentalidad justamente pagana, ¿y qué hacen los paganos? Le ofrecen cosas a sus dioses. Entonces, llegan a la iglesia con esa mentalidad pagana y comienzan a ofrecerle cosas al Señor. Entonces, uno le ofrece, qué sé yo, el racimo de plátano para que la cosecha le vaya bien este año. Así es. El otro le ofrece el pan para que no falte el pan en la casa, porque está esa mentalidad, ¿no? Entonces, eso se va metiendo también dentro de la liturgia. Entonces, el Concilio Vaticano II, muchas de estas cosas también, comenzó a quitar, pero quedan todavía. Sí. Y es como una forma de que, ah, así la gente participa más. Hay otras formas también de participar que es lo que ha querido realmente buscar el Concilio Vaticano II, porque en Trento prácticamente todo lo hacía el sacerdote. El Concilio Vaticano II da mucho más participación a la feligresía. Por eso, antes había una división entre el presbiterio y el resto de la nave de la iglesia. ¿Por qué? Porque donde estaba el altar y el sacerdote, eso estaba cerrado. Si tú ves, por ejemplo, las iglesias antiguas, la catedral, por ejemplo, Santo Domingo, todavía lo tiene. Incluso donde se van a hacer las lecturas, eso era como una escalerita que no subía. Exactamente. Entonces, el Concilio Vaticano II dice, no, vamos a hacer que haya más cercanía hacia el pueblo. Entonces, la lectura la van a hacer los laicos. Vamos a hacer que se puedan hacer municiones. La oración de los fieles también la pueden hacer los laicos. Entonces, es una forma también de darle participación a la feligresía. Bien, después que se llevan los dones al altar. Se hace el prefacio. Entonces, claro, el sacerdote, ¿qué hace? El sacerdote presenta las ofrendas. La presentación lleva a una oración. Entonces, el sacerdote toma el pan y cuando no hay canto, se puede hacer en voz alta. La gente lo escucha. El sacerdote toma el pan y dice, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Deja el pan y luego toma el cáliz con el vino. Después que lo ha mezclado con el agua, dice, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Cuando se hace que lo escucha la gente, entonces el pueblo responde, bendito seas por siempre, Señor. Pero generalmente en ese momento hay un canto. Hay un canto, pero ellos lo hacen. Más en voz bajita. En voz baja. El sacerdote siempre lo hace, pero en voz baja. Entonces, después de la presentación de los dones, el sacerdote, no, el sacerdote hace una invitación a la asamblea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la vano y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y el sacerdote hace una oración que se hace. Perdón, en ese sacrificio mío y de ustedes, es porque le está representando al Padre a él. Él, el sacerdote, se incluye también en el pueblo. O sea, este sacrificio es mío y también de ustedes. Porque el sacrificio, en definitiva, lo hace Jesucristo. Nosotros presentamos estos dones que hemos recibido de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí también a mí me gusta como también hacer este ofrecimiento. Por ejemplo, yo muchas veces en ese momento, si estoy pasando por alguna dificultad, alguna cosa, este ofrecimiento también lo pongo en este momento. O sea, yo me dono. Yo, al igual que Cristo, que es el Cordero que se ha inmolado, yo quisiera también, Señor, donarme. Entonces, ¿qué pasa? Que el sacerdote después hace la oración que se llama la oración sobre las ofrendas. Entonces, hace una oración. El epíclesis. Pidiéndole a Dios. Todavía no es el epíclesis, todavía. Hace una oración. ¿Por qué dice una oración por la oración? En esta oración, nosotros lo que hace es que le pide a Dios que reciba estos dones, que sean gratos. ¿Para qué? Para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de eso, viene el prefacio. Pero lo vamos a ver después de este corte. Aquí estamos todos aprendiendo. Yo le termino la misa más rápido de lo que usted se cree. Ustedes no se muevan. Como siempre, interesantísimo. Continúen con nosotros. Gracias por quedarte hasta la parte final que tenemos ya. Que, ¿verdad? Valga la redundancia concluir, pero el tiempo apremia. Vamos a ver cómo hacemos ya y ajustamos todos los temas que todavía quedan. El Señor es nuestro programa detrás de Cámaras. Ya, entonces, decía que después que el sacerdote hace esta oración, que se llama oración sobre las ofrendas, entonces viene, lo que se llama el prefacio. Entonces, en el prefacio, el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Ustedes responden. Y con tu espíritu. Eso. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Eso. Entonces, ahí el sacerdote comienza a decir, ¿por qué es justo y necesario? No es necesario estar de que levantemos el corazón con las manos. No, las personas. Una boca me lo corrivió hace mucho. El sacerdote hace el gesto, pero el pueblo no tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el sacerdote, entonces, dice, en ese momento, ¿por qué es justo y necesario? Entonces, realmente es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. ¿Por qué? Porque tú lo enviaste, se hizo hombre, padeció, murió. Entonces, hace todo ese recuento y termina con el santo. Entonces, cantamos el himno de tu gloria. Entonces, viene el santo. Entonces, recuerden... Litúrgico, por favor. Santo, santo, santo. Recuerden que el repetir tres veces, decíamos en algún momento, que esa repetición es porque los hebreos no tienen el superlativo. En vez de decir santísimo, dicen santo, santo, santo. Entonces, santo eres en verdad, señor, ya. Entonces, ¿qué pasa? Después que termina este canto del santo, entonces viene lo que Jackie tanto ha anhelado. El epíclesis, señor, no, yo no puedo. ¿Qué es lo que llama la epíclesis? Que el sacerdote pide a Dios que envíe el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, el sacerdote con sus manos... No, el diálogo no lo puede hacer. Recuerden que solamente puede consagrar el sacerdote. Entonces, el sacerdote invoca a Dios para que envíe el Espíritu Santo. Entonces, el sacerdote hace esta petición al Señor porque él, de por sí, no lo puede hacer. No es una magia. Algunos creen como que esto es un acto de magia. No, no, no. El sacerdote, de por sí, no puede hacer nada. El sacerdote simplemente es un vehículo. Por eso el sacerdote, ¿qué hace? Extiende las manos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿por dónde viene? Viene dado por Dios, pero viene a través del sacerdote que extendiendo las manos, entonces hace la consagración. La consagración se hace, por ejemplo, las especies eucarísticas, pero también se hace la consagración del sacerdote cuando lo ordenan, del obispo. Las consagraciones en sí llevan lo que se llama la imposición de las manos al sacerdote, al obispo. El diácono también es ordenado, también es ungido en las manos el sacerdote. Las monjas hacen una consagración, pero una cosa más sencilla. También se pueden consagrar, por ejemplo, objetos para el culto litúrgico. Pero en este caso estamos hablando ya de la consagración de los dones para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo. Hay que se tocar la campanita. Exactamente. Entonces, ahí el sacerdote hace lo que se llama la epíclesis. Entonces, se convierte en nuestro cuerpo y sangre de Jesucristo, el hijo tuyo y el Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Entonces, ahora viene otro recuento. Otro recuento. Entonces, porque él mismo, llegada la hora en que había de ser entregado tomó pan, entonces ahí viene lo que se llama la anámnesis, que es hacer todo este recuento de lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? En la última cena hizo este gesto. Y eso que hizo Cristo es lo mismo que yo estoy haciendo ahora. No es una cosa que el sacerdote se inventó. Es que yo tomo lo que Cristo hizo y lo estoy repitiendo acá en este momento. Hay una canción que a veces hace el padre en ese momento. Mi querer en ti no tiene fin. Pero eso son añadiduras que no están dentro de la liturgia. Porque ahora yo a mi vida. Oyeron, pero muy linda. Eso lo harán algunos sacerdotes, pero eso no está en la liturgia realmente. No es liturgia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el sacerdote hace esta invocación para consagrar el pan y el vino y que se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, después de esto, que ya el sacerdote ha consagrado las especies eucarísticas, entonces el sacerdote ¿qué hace? Una aclamación. Hace una aclamación, pero hace una presentación. O sea, primero te presento los dones. Y después hago una elevación ya con el cuerpo y la sangre de Cristo que ya están ahí presentes. No son pan y vino, sino que son cuerpo y sangre de Jesucristo. Y entonces el sacerdote hace una invitación y dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divinidad, eso nos atrevemos a decir, Padre Nuestro. Entonces hace la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro en ese momento? El Padre Nuestro porque recuerden que Cristo dice que antes de presentar la ofrenda vete a reconciliar con tu hermano si tiene algo contra ti. En algunas liturgias se hace antes de que se haga el ofertorio. Por ejemplo, en la liturgia neocatecumenal se hace antes, justamente tomando como pie esta palabra. Y en otras se hace antes de recibir la Eucaristía. Porque si yo estoy en descomunión con mi hermano, no puedo estar en comunión con Dios. Por eso dice el apóstol. Se deja tu ofrenda y me reconcignes la palabra del Señor. Y dice, San Juan dice que aquel que dice que ama a Dios al que no ve y aborrece a su hermano al que ve es un mentiroso. Entonces está esta petición al Señor en el Padre Nuestro, donde pedimos al Señor que perdone nuestras culpas como nosotros perdonamos a aquellos que también nos ofenden. Padre, a propósito del Padre Nuestro, me encanta el Padre Nuestro cantado. Sin embargo, dicen que es antilitúrgico hacerlo cantado. Mira, hay liturgias donde se hace cantado, pero hay que ver con qué música se hace. Ah, eso es lo que hace la diferencia. Porque no es que sea antilitúrgico. No es que sea antilitúrgico. De hecho, si tú te fijas, en las grandes liturgias que se hacen en Roma, cuando el Papa preside alguna liturgia de la Eucaristía, Sí, yo lo he escuchado. se hace el Padre Nuestro muchas veces cantado en latín. O sea, no es que sea antilitúrgico cantarlo. Es que, por ejemplo, hay un Padre Nuestro muy famoso que se tomó la... La... Exactamente, que es una canción de los Beatles. Sound of the Silence, algo así. El sonido del silencio. Entonces, ya hace muy bonita la música. Entonces, quito la letra y le pongo la letra al Padre Nuestro. Eso es lo que la liturgia se cuida. Porque muchas veces tú puedes estar cantando al Padre Nuestro, pero lo que tú tienes en la mente es aquella canción famosa que hicieron popular los Beatles. Y mira, yo lo supe después. Eso. Entonces, después del Padre Nuestro, ya hemos rezado al Padre Nuestro, significa que si yo rezo al Padre Nuestro, pues considero que yo soy hijo de Dios y los que están alrededor mío también lo son. Entonces, todos somos hermanos. Entonces, el Padre Nuestro, ¿qué pasa? Pasa a la paz. Nos damos la paz. Que ahora es su signo, Padre. Ya la gente no está con... Después de pandemia. Después de la pandemia del coronavirus, la gente ha quedado como un poco reticense. Y entonces, todavía en muchos lugares sí se da la paz, se da la mano a la gente. En muchos lugares ponen como un poquito de freno. Entonces, ¿qué pasa? Que después de la paz, entonces viene el Cordero de Dios. Recuerden que Juan el Bautista dice que vio pasar a Jesús y delante de la gente que estaba ahí dice, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dichosos los invitados a la cena del Señor, dice el sacerdote. Miren estas palabritas que a la gente le pasa como desapercibido. Dicen, dichosos los invitados... A la mesa del Señor. No es a la mesa, es a la cena. ¿Por qué? Porque Jesucristo no instituyó un desayuno. Instituyó, fue una cena. Una cena. Por eso, las liturgias de la Eucaristía en principio siempre se hacían de noche, porque era una cena. Ya ahora podemos tener la liturgia en cualquier hora del día. En cualquier momento, tempranito de la mañana. Pero originariamente era en la noche, porque recuerden que tiene su origen en la liturgia de la vigilia de Pascua que celebraban los judíos. Entonces, después que se hace el Cordero de Dios, ya estamos preparados para lo que sería el rito de la comunión. Entonces, el sacerdote hace la fracción del pan, toma, ustedes se fijan que parte un pedacito y lo echa en el cáliz. Eso precisamente yo lo quería preguntarles otro día. Sí, lo echa en el cáliz. Eso se llama el rito de Inmixtión, que es el cuerpo de Cristo unido a la sangre de Cristo. En el cuerpo de Cristo está Cristo total, ciertamente. En la sangre de Cristo total, ciertamente. Pero se hace este signo porque realmente ayuda, porque es unir la sangre y unir el cuerpo en el cáliz. Entonces, se hace la comunión ya sea bajo una sola especie o bajo las dos especies, que igual, comulgando bajo una especie o bajo las dos, se está comulgando al Cristo total. Pero bajo las dos especies, el signo ayuda más. Entonces, después de la comunión, entonces viene ya todo lo que es la purificación. Después que termina la purificación, viene la oración poscomunión y la bendición y despedida. Y podéis ir en paz. Entonces, ahí concluimos ya lo que es la liturgia de la eucaristía. Así que ya saben, a vivir mejor la liturgia eucarística. Ya saben todos los pasos de la liturgia y espero que eso les ayude realmente a tener una mejor celebración en la comunidad donde ustedes estén. Así es, gracias de verdad por la sintonía. Gracias por el apoyo. Oren por este programa. Oren por nosotros, que lo necesitamos. Así que nos despedimos con una bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios le bendiga. Gracias a todos.